Sin tener una gran noche hoy Vélez, creo que estuvo muy sólido y eso lo dejó de cara al triunfo muy bien. Tuviste dos o tres pelotas y fue donde prácticamente levantó Vélez en el juego. Sí, por suerte creé situaciones de gol, eso me deja tranquilo para seguir buscando el gol y seguir estando con la motivación bien alta. La entrada por ahí fue fundamental también para que Vélez cambie un poco. Sí, no sé, yo entré, traté de abrir la cancha. Igualmente el turco cuando estaba jugando lo hizo muy bien. Y bueno, quizás yo abrí un poquito más la cancha y eso nos dio un poco más de contragolpe. Estar adentro ya. Sí, sí, pero nuestro objetivo no es estar adentro. Nuestro objetivo es salir primero en el grupo, así podemos definir los partidos siempre del local. ¿Pero quizás faltó un poco de equilibrio cuando se presionaba y cuando se atacaba? En defensa estoy hablando, ¿no? No, en defensa jugaron muy bien. ¿Y cuántas situaciones de gol tuvo Vélez? Y más que nos encajaron el gol y de contra Vélez te mata. Nos tapamos bien a Kams, que es un jugadorazo, lo presionamos muy bien y no lo dejamos armar nunca. Hicimos más o menos lo que nos hizo Vélez en la cancha nuestra. Yo pienso que jugamos uno de los mejores partidos hoy, con tantos cambios que hubo. Pero fue difícil. Jugamos contra Vélez, con Té que pase con quien jugamos. Jugamos con un equipazo. Pero hubo un equipo que le faltaban muchísimos de los titulares. A nosotros nos faltaron siete. ¿Querés que te los nombre? Siete titulares, pero creo que fue un partido que Racing jugó bien, con la agricultura, lo presionó, no dejó arma nunca. Atacamos durante todo el primer tiempo. Yo estoy muy contento con la actuación de todos los muchachos que había muchos que hace rato no jugaban. Basile tendrá su forma de ver, es lógico. Tampoco hay que restarle mérito. Racing presionó bastante en los primeros minutos. Principalmente los primeros 25 minutos, el primer tiempo. Ellos quisieron sacar la ventaja, pero Vélez siempre estuvo bien parado y contrarrestamos bien. Pienso que nosotros tuvimos la mejor oportunidad de gol del partido, eso está claro. ¿Qué tiene de distinto esta Copa a las otras que ganaron? Bueno, que la anterior que ganamos, o sea que fue más difícil. Había equipos muy duros en la primera fase y bueno, Vélez demostró por qué es el mejor. Ahora estamos intentando y vamos a tratar de que el equipo pueda seguir manteniendo el nivel. ¿Cómo estás anímicamente? Yo muy bien, tranquilo. Me siento respaldado por los directivos de Vélez, por la hinchada de Vélez, muy cómodo. ¡Gracias! ¡Gracias!